Hola amigos, bienvenidos al canal, yo soy Lady Nani y hoy te traigo un nuevo review de un álbum que hice hace un tiempito pero me habían solicitado mucho que compartiera cómo estaba decorado, así que de eso se trata el vídeo quédate para ver ideas de inspiración y si te gusta el scrapbooking quizás te interese lo que te voy a contar al final vamos a empezar por este lado, en la portada tenemos en la parte de adentro una estructura que se abre así tiene una fotito y luego nuevamente con esta tirita de papel se vuelve a cerrar y queda así como una página introductoria luego por acá tenemos un desplegable con la fotografía y acá el espacio para escribir sobre esta jornada que de verdad se me pasó a escribir así que no tiene texto de momento, por acá tenemos otro también con la misma estructura esto me gusta mucho aplicarlo cuando son páginas pequeñas y quiero resaltar la fotografía en primera vista y luego que se descubran otras cosas, hay un ticket del lugar al que fui y luego acá el espacio para escribir por acá simplemente son las fotos y un par de decoraciones, un fondo muy colorido contrastando con el blanco y negro que tienen las fotos por acá hay una página totalmente distinta en la que puse varias fotografías metidas en un sobrecito y decorado las fotos a su vez tienen también algunos textitos con los stickers siempre apoyándome con elementos que ya tenía usando siempre una misma colección para que los colores también combinen entre sí y luego por aquí afuera también con un hilito, pequeños detalles que le van sumando interés a cada página de lado simplemente le agregué varias capas de fondo de papel para que marcaran un poco más la foto le puse un título y unos detallecitos y listo elegí papeles con patrones muy coloridos que ya de por sí tienen presencia visual entonces las fotos como son casi blancas entre comillas resaltan en ese conjunto siempre es bueno como equiparar o balancear las páginas con estrategias que tienen que ver con eso con los colores en principio por acá otra página también sencilla foto, algo de decoración justo desde el día de mi cumple de ese año por acá tenemos dos fotitos y un poquito de decoración y el título luego por acá tenemos un desplegable donde hay dos fotos y acá comienza la siguiente página que como ven es el mismo patrón de papel este vendría a ser como el titulito y por acá se abre y si tengo journaling y luego las fotos del paseo por acá otra fotito que también tiene un poco de decoración pero lo decorativo está acá en el fondo que el papel ya de por sí tiene brillito en este lado tenemos una página que es con sobre entonces acá estaría el journal en una tarjeta el título, un poquito de decoración y la foto por este lado tenemos otra página similar a la que vimos recién donde se hace un desplegable y podemos ver el título en esta parte y luego por acá las fotos y el journaling de este lado tenemos otra página también doble y aquí continuaría esta secuencia acá empieza otra parte del álbum tenemos dos fotos, un fondo un poco más neutro y un titulito por ahí y un poco de decoración por este lado tenemos un fondo colorido, es verdad con una foto que contrasta y luego acá algunos detallecitos lo mismo en esta traté de hacer como un triangulito entre los elementos que le puse alrededor a la foto acá hay una foto un poco más grande que completa casi toda la página como el fondo es bastante neutro y continúa de este otro lado traté de equiparar una foto grande y dos pequeñas por este lado uní las páginas haciendo una decoración muy similar o usando elementos similares como estos banners negros flores por este lado y por acá un poco más de texto en esta otra página hay un montón de información que también compite con el fondo que ya tiene como bastante información en sí misma pero queda linda porque como está resaltada por el volumen le da como esa sensación de varias capas y entonces queda bastante amalgamado entre sí de este otro lado algo muy similar hace que resalte más la foto y por acá la última con dos fotos y un texto ahí en el medio por acá igual que al inicio tenemos otro desplegable en la etapa de atrás que trae en este caso una programación del año 2015 que es el año documentado en este álbum y cierra de la misma manera que adelante entonces esto queda así guardadito y este es el álbum al completo este proyecto no es mío es decir el álbum lo hice siguiendo el takeover de Juana Lupe Papel en Instagram por si la quieren seguir para aprender a hacer este tipo de álbum que tiene una encuadernación con costura y consta de tres librillos y lo importante acá es siempre guardar nuestras fotos contar nuestras historias ver de qué manera poder completar página a página siempre que les hago un review les estoy mostrando ideas para que ustedes puedan llevar a cabo eso pero si necesitas una guía necesitas inspiración necesitas de verdad aprender un poquito más o querés tener un poco más de confianza en ti misma cuando te sentás en la mesa a romper con esa hoja en blanco entonces te invito a mi ciclo mensual de septiembre contar tu historia con fotografías te voy a enseñar nueve técnicas con fotografías para que puedas hacer muchas de estas páginas y otras distintas en favor de contar tus historias de hacer scrapbooking completar álbumes que quizás tengas pendientes o vacíos o si sos de otro tipo de estilo como de Project Life de Car Making de hacer Bullet Journal o algún otro tipo de journal también te van a servir las técnicas porque son todas fácilmente adaptables a cualquier formato de proyecto así que si te interesa en la descripción te voy a dejar también toda la información y podés unirte desde cualquier parte del mundo porque es un aula virtual y trabajamos de manera remota desde cualquier parte así que si te interesa te espero por ahí chau 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 chau